Aleluya Bendito Dios Vamos a declarar su poder en esta tarde Amén Todos juntos Donde la tribu de Judá Donde la tribu de Judá Ha venido para vencer Donde la tribu de Judá Donde la tribu de Judá Ha venido para ser rey ¡Cántalo! Donde la tribu de Judá Donde la tribu de Judá Ha venido para vencer Donde la tribu de Judá Donde la tribu de puta ha venido para ser rey El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses El rey de reyes, el señor y Dios de los dioses Cántame en el cielo, en el cielo eres exaltado y en la tierra también Oh sí, en el cielo, en el cielo eres exaltado y en la tierra también Aleluya, aleluya, ve, aleluya Aleluya, aleluya, ve, aleluya Todos aplaudiendo al señor con sus manos Donde la tribu de puta, Donde la tribu de puta ha venido para ser rey Donde la tribu de puta, Donde la tribu de puta ha venido para ser rey El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses Donde la tribu de puta ha venido para ser rey El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo eres exaltado y en la tierra también En el cielo eres exaltado y en la tierra también ¡Aleluya! 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 ¡A su nombre! ¡A la valor de la tribu de Judá! ¡Aleluya! 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 Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Poderoso, poderoso es, poderoso ¡Victorioso eres, poderoso! ¡Victorioso eres, poderoso! ¡Victorioso eres, victorioso! Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está conmigo, más fuerte es el que está conmigo Poderoso Poderoso, él es poderoso, victorioso, él es victorioso Poderoso, él es poderoso, victorioso, él es victorioso Abrió el mar, abrió el cordón y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordón y a sus enemigos destruyó ¡Ale lucha! ¡Alá vale porque él es poderoso! ¡Eh! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Poderoso, 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 poderoso He's mighty, he's mighty, he's mighty Poderoso, 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 poderoso Poderoso, él es poderoso, victorioso, él es victorioso Poderoso, él es poderoso, victorioso, él es victorioso Con tus manos dale palmas al Señor Use a tus manos para grabarle He's mighty, he's mighty, he's mighty ¡Oh! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Él es nuestro Redentor! ¡Aplaude al Señor!